Presidente, esta es mi primera visita como presidente a Bolivia y deseo expresarle mi más afectuoso saludo al pueblo boliviano y a sus altas autoridades y en particular a los de Chuquisaca que nos reciben hoy en esta ilustre capital de Sucre. Vengo acompañado de una delegación de alto nivel encabezada por varios ministros y sus equipos técnicos para participar en este gabinete binacional, el primero que se realiza en Bolivia. Tanto el presidente Evo como yo estamos convencidos de la necesidad de fortalecer las relaciones entre nuestros dos países y creemos que podemos cooperar para alcanzar beneficios concretos para nuestras poblaciones, especialmente aquellas que se encuentran en la frontera del altiplano y de la Amazonía. Con el presidente Evo Morales evaluaremos el cumplimiento de las tareas que se acordaron en el anterior gabinete binacional en Puno y asumiremos nuevos compromisos que serán reales. Del éxito de nuestro trabajo dependerá que tengamos pronto una mejor conexión física entre nuestros territorios para que fluya el comercio y las inversiones. Nos impulsa el común objetivo de tener una frontera fluida con controles reducidos, carreteras en buen estado y programas conjuntos de apoyo a nuestros pequeños y medianos empresarios. Para mí es muy importante avanzar en el objetivo de recuperar ambientalmente el lago Titicaca y su diversidad biológica, así como descontaminar los ríos que fluyen hacia él, varios de los cuales vienen del Perú. Deseamos también afrontar de manera conjunta los delitos transnacionales en todas sus formas, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando a través de una estrategia integral para hacerles frente. No quiero adelantar los resultados, pero estoy seguro que el entendimiento recíproco gobernará nuestras conversaciones. Quiero agradecerle al presidente Evo Morales sus cálidas palabras de bienvenida por los lineamientos que nos ha ofrecido, las conversaciones previas que hemos tenido y me encuentro muy contento de estar aquí con ustedes en Sucre. Gracias.